The Falcon and the Winter Soldier es una serie de Disney Plus que solamente tuvo 6 episodios. Está ambientado dentro del universo cinematográfico de Marvel, el UCM, específicamente luego de la película Endgame. La trama está planteada acerca de la búsqueda del nuevo Capitán América, la indecisión de Sam Wilson de tomar el manto de Steve Rogers y el peligro del terrorismo de parte de los Flag Smashers, liderados por la joven Carly Morgenthau. En este video analizaré los temas trascendentales de la serie. En primer lugar, Carly Morgenthau y los Flag Smashers tenían razón. En segundo lugar, ¿cuál es el significado político y social del discurso en el último capítulo de Sam? Por último, ¿cómo se representa la ley a través de las acciones de John Walker y de la GRC? Global Repatriation Center. Bienvenidos a una nueva edición de Dime Más Cine con el análisis de The Falcon and the Winter Soldier. Empecemos. Este análisis, como ya saben, será con spoilers de la serie del UCM. En principio, la historia nos inserta luego del blip, cuando la mitad de la población del universo y por ende de la Tierra regresaron luego de lo sucedido en Endgame. Por lo tanto, nos muestra un planeta Tierra repleto de innumerables campos de refugiados, que, luego de 5 años de estar ausentes, deben reinsertarse dentro de la sociedad. El aparato gubernamental encargado de ello es la llamada GRC, o el Centro de Repatriación Global. Este organismo gubernamental internacional es el encargado de repatriar y reubicar a los casi 20 millones de refugiados por todo el mundo. Sin embargo, existen innumerables problemas. La ayuda tarda, no hay suficiente comida y vivienda para los desplazados. Como respuesta a ello, surgen los denominados Flag Smashers, liderados por Carly Morgenthal. ¿Cuál es su finalidad? Regresar todo a como era durante el blip. Por 5 años, las personas han sido bienvenidas a países que se han mantenido a usar el barbón. Hicieron hogares y trabajos. En contraposición con la actualidad, hay millones de desplazados por todo el mundo que carecen de trabajo, acceso a educación y vivienda, como Carly y sus seguidores. No obstante, su accionar Linda con la delincuencia y el terror urbano. Por si fuera poco, Carly ha robado la nueva fórmula de supersoldados y 8 de sus compañeros junto a ella se lo inyectaron. Para frenar esa situación están las fuerzas policiales internacionales, lideradas por el nuevo Capitán América, John Walker, Sam y también Bucky. Antes de delimitar la justificación de los actos de los Flag Smashers, habría que decir que Sam vive una situación parecida a la de Carly. Él regresó luego del blip, su familia se las arregló sin él, pero actualmente tienen problemas económicos. Cuando van a pedir un préstamo al banco, éste los rechaza, ya que Sam no tiene historial crediticio de los últimos 5 años porque literalmente no estuvo presente en la tierra. En otras palabras, el sistema no ha ayudado a Sam a reinsertarse a la sociedad, lo mismo que adolece Carly. La serie es inteligente al colocar al protagonista y al antagonista en situaciones parecidas, sin embargo, la diferencia está en las soluciones. Mientras Carly se ha radicalizado tanto en su discurso como en su accionar, Sam acepta y trata de buscar soluciones a través del sistema. No une sus fuerzas con Bucky, por ejemplo, y trata de derrocar al gobierno o al GRC, por el contrario apela a la solución comunitaria. No obstante, para Carly y los Flag Smashers eso no es suficiente. En el fondo, Carly Morgenthau tiene parte de razón para revelarse. El GRC no funciona adecuadamente y los millones de refugiados aún siguen sin hogar, desempleados y sin asistencia social gubernamental. El problema de la serie es ese, específicamente. El aparato burocrático no funciona para los más necesitados. Entonces, ¿cómo uno reacciona ante ello? La serie te presenta dos soluciones, la de Sam y la de Carly. Una salida reaccionaria y la otra conservadora y prudente. En un momento, Carly le menciona a Sam que pelean contra el mismo enemigo. No obstante, Sam sabe que su problema tiene solución dentro del sistema y no debe enfrentarlo y eliminarlo, como pretende Carly. Las personas que estoy luchando están tratando de llevar a tu casa, Sam. ¿Por qué estás aquí en vez de detenerlos? Y mi hermana está esperando por esa misma respuesta exacta. Esa es la dicotomía en la serie. Existe un problema. El aparato burocrático no funciona correctamente. Por lo tanto, hay dos posiciones. La radical y la prudente. Ambas se enfrentan y, como era de esperarse, la primera muere. Nuevamente, las muertes tienen significado en las ficciones. Carly es derrotada porque su proyecto político no tiene futuro según la serie. El camino correcto es el que toma Sam. Eso no quita que ella y los Flag Smashers estén equivocados, sino que sus reacciones no son las adecuadas y por eso fracasan. En otras palabras, los Flag Smashers y Carly tienen razón en su reclamo, pero fallan en cómo conseguirlo. Sin embargo, en todo esto, falta un personaje fundamental que pasa casi desapercibido. ¿Saben cuál es? Pues el Estado norteamericano. La serie es inteligente al presentarte unos rebeldes que abogan por la globalización, la apertura de fronteras y el libre tránsito. Lo contrario del nacionalismo que azota en la actualidad a Europa y Estados Unidos debido a la ola migratoria de los refugiados. En ese sentido, la GRC funciona como metáfora del Estado actual, ese Estado que está ausente para los ciudadanos más pobres y necesitados, como la familia de Sam Wilson y los refugiados como Carly. Por eso, la crítica de la serie en la parte interpretativa es constitutivamente hacia el Estado, un Estado que en la actualidad no está allí para quien verdaderamente lo necesite. Así como la GRC le ha fallado a Carly y a Sam, así el Estado norteamericano tiene una deuda pendiente con los pobres y la clase media. Esto entra a colación con el siguiente apartado del video. El discurso de Sam Wilson al final del último episodio es, según la serie, la forma correcta y adecuada de criticar al poder gubernamental y político. Ya con Carly Morgenthau fuera del camino, las decisiones políticas no deben seguir siendo las mismas, ya que Sam, como nuevo Capitán América, coloca el dedo en la llaga al estimar que los políticos no hacen las preguntas adecuadas. La solución de la serie en definitiva está cohesionada en la escena de Sam Wilson, la confrontación del ciudadano de a pie, representado por el nuevo Capitán América, hacia los políticos representados por el GRC. La respuesta ante la ineficiencia del estado gubernamental es, según la serie, la llamada de atención y no la destrucción de las reglas de juego. Por ello, adelantaba que la serie proponía una solución radical, que es derrotada, mientras que, por otro lado, la conservadora y prudente sobrevive. Sin embargo, en mi opinión, la solución de la serie se queda a medias. No solamente es necesaria en la actualidad la llamada de atención del ciudadano ante el representante político, sino asegurar la acción inmediata del problema. La solución progresista y más activa, por ejemplo, sería ingresar en política para encarnar los pedidos de la población, ya que los representantes ya no siguen los lineamientos del pueblo, sino sus propios intereses particulares y privados, tal como ha sucedido en la política norteamericana en los últimos años con la inserción de representantes jóvenes y progresistas que les han quitado el puesto a miembros claves, que antes representaban más los intereses de empresas que de los ciudadanos. Asimismo, la serie, por el lado de Sam Wilson, presenta la solución comunitaria al problema de la falta de recursos económicos, una situación que, en mi opinión, no se refleja realmente con la realidad. La serie más bien apela a un idilio de sociedad comunitaria pequeña como la ciudad donde vive Sam, donde todos se apoyan en los momentos oportunos para salir adelante y seguir el sueño americano. No obstante, esto no soluciona todos los problemas de los ciudadanos. Puede que haya funcionado en la serie para Sam, pero no existe un procedimiento parecido con la situación de Carly y los refugiados. Por ello, sostengo que la solución política que presenta la serie es conservadora y prudente. Apela a la llamada de atención ciudadana a la espera de la solución política de forma pasiva, pero se queda simplemente allí y no prevé la acción concreta, activa e inmediata. En tercer lugar, me gustaría detenerme en un aspecto que me llamó mucho la atención. ¿Cómo funciona la ley en la serie? En el universo de Marvel, la Global Repatriation Center es el aparato burocrático que se encarga de sostener y apoyar económicamente y logísticamente a los refugiados desplazados. Sin embargo, en las sombras, la GRC posee una policía que se encarga de hacer el trabajo sucio de desbaratar a los grupos extremistas que ponen en peligro a las acciones de la organización. Esta policía está liderada por el nuevo Capitán América, John Walker. Esta idea es obvia en la publicidad de la GRC. En contraposición, en la escena siguiente con las acciones de Walker. Prácticamente son las operaciones inversas que promueve la GRC. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la GRC necesita una policía que haga el trabajo sucio por ellos? Aquí habría que sostener que John Walker es el suplemento obsceno de la ley representada por la GRC. En otras palabras, el nuevo Capitán América ejecuta el trabajo suplementario que hace la GRC a plena luz del día, ya que sin él, su acción no sería suficiente. Es decir, la misma ley por sí misma no se sostiene, sino que necesita de un suplemento, la ley nocturna, la cual está oculta y que se realiza a escondidas de la ley. Es su reverso, y ambas funcionan mutuamente, pero la ley se hace de la vista gorda con esta para que su función sea la adecuada. ¿Qué haría la GRC si más grupos extremistas aparecieran y empiezan a desestabilizar el trabajo de reubicación? Obviamente, ellos fallarían en su propósito. Por lo tanto, necesitan el uso de la mano dura a través de la violencia. En este caso, esa acción la realiza John Walker. Propongo otro ejemplo para hacerlo más claro. Esto guarda relación con las acciones de los militares norteamericanos en los últimos años, mientras ellos se están matando, asesinando y ocupando territorio extranjero. Esas acciones sirven para sostener la vida burguesa de sus conciudadanos norteamericanos. Lo propuesto en la serie es una analogía del trabajo militar norteamericano en sus intervenciones en el Medio Oriente. Justamente, John Walker es un miembro del ejército que estuvo en Afganistán y literalmente actuó en varias ocasiones en contra de la ley. La ley nocturna ya está presente en la realidad y puesta en la ficción en el trabajo de Capitán América, quien tiene que lidiar con los subversivos a escondidas, mientras que la GRC hace el trabajo de reubicación para el público en general. Ya que conocemos cómo funciona el suplemento obsceno de la ley, es más fácil entender por qué destituyen a John Walker como Capitán América. Él sacó a la luz la ley nocturna, esa que debería permanecer oculto para el público para que ésta funcione. John no hizo nada fuera de lo que normalmente hacía en Afganistán, solo que esta vez fue grabado y puesto en evidencia. Por ello, es llevado a un tribunal y despojado de sus servicios como militar y como Capitán América. La ley no soporta que su reverso sea expuesto de esa manera, ya que caería todo su discurso. Sin embargo, a pesar de todo, John Walker se reafirma en su accionar, porque no comprende la diferencia entre la ley y esta ley nocturna. Piensa que no hizo nada mal, sino que siguió las instrucciones que le daban como sujeto que sostiene la ley a través de este suplemento obsceno. Y esas son mis impresiones y análisis de The Falcon and the Winter Soldier. Una buena serie a pesar de ser de Marvel. ¿Y ustedes qué opinan? Si les gustó el video, les dejo un par de recomendaciones para que puedan seguir disfrutando de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.